Y bailarán Chau, no va más, por Roberto Goyeneche. 15 parejas finalistas de Colombia, bien. Bien, bien. El mejor poeta del mundo para mí, que se llamó, se llamó porque se murió, pero no le perdonan. Homero Espósito. Homero Espósito dijo, Chau, no va más. Y ese es el tema, que yo me voy a morir con él. Chau, no va más. Es la ley de la vida de venir. Chau, no va más. Ya gastamos las balas y el fusil. Te enseñé cómo tiembla la piel, cuando nace el amor, y otra vez lo aprendí. Pero nadie vivió sin matar, sin cortar una flor, perfumarse y seguir. Vivir, vivir, es cambiar. La de paso al progreso, que es fatal. La de paso al progreso, que es fatal. Ya no va más, simplemente la vida seguirá. Ay, qué bronca sentir todavía el ayer, y dejarte partir sin llorar. Si te pude comprar un bebé, acuñar otra vida y cantar. Ay, qué bronca saber que me dejó robar, un futuro que yo no perdí. Pero nada regresa, en ayer, tener que seguir. Tómalo con calma, esto es dialéctica pura, te volverá a pasar tantas veces en la vida. Que yo decía, te acordás, empezar a pintar todos los días sobre el paisaje muerto del pasado, y lograr cada vez que necesite nueva música nueva, el nuevo piano. Vos ya podés elegir el piano, crear la música nueva de una nueva vida, y vivirla intensamente, hasta equivocarte otra vez, y luego volver a empezar, y volver a equivocarte. Pero siempre vivir, vivir intensamente, porque sabes que es vivir, vivir, es cambiar. En cualquier foto vieja lo verás. Chao, no va más, dale un tiro al pasado, y empezar. Si lo nuestro no fue ni ganar, ni perder, fue tan solo la vida, no más, y el intento de un cacíbebé. Debe siempre volverse a intentar, sé que es duro matar por la espalda, el amor, sin tener otra piel donde ir. Pero vale, la vida está en flore, tener, tener que seguir. El amor, sin tener, 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 ter, tener, 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 tener.